Un evento culinario donde los fogones de las cinco provincias se reúnen en Toledo con reconocidos cocineros. El menú degustación que el restaurante La Alacena ofrece esta noche está compuesto por cinco platos y dos postres donde Mario de Lucas, Daniel Peña, Sergio Molina y Pepe Crespo, acompañados de diversos chefs, demostrarán el buen hacer y la evolución de la cocina manchega. Vamos a hacer lo que es en un tarro, un pisto manchego al uso, muy reducido y luego metiéndole todos los sabores de allí de nuestra tierra. Pierna de lechal, lo hemos guarnicionado con un pisto manchego que le hemos puesto unos pétalos de flor. Un plato de bacalao que se compone de un guiso con los callos del mismo bacalao que aliñamos, ponemos un taco de un buen bacalao encima confitado a baja temperatura, terminamos con una espuma de queso y miel. Este no será el único evento que se realice, ya que el restaurante La Alacena considera esencial la innovación y se lanza a ello con diferentes actividades gastronómicas que ya tienen pensadas pero darán a conocer más adelante. Defienden un nuevo modelo de cocina manteniéndose en su línea de trabajo pero añadiendo conceptos nuevos. Entonces, bueno, como digo, el restaurante nuestro se ha seguido manteniendo dentro de su línea y, bueno, pues, ¿qué hay que hacer ahora? Pues intentar dar al cliente otro tipo de, no de restauración, pero sí de que vea cosas nuevas. Y Toledo sigue apostando por el concepto de cena ciegas, esta vez organizada para el día 12 de mayo, donde, recordamos, el comensal desconoce el lugar donde va a cenar. Pero lo que sí se sabe es que esta noche el Hotel Beatriz ofrecerá la cena de las cinco capitales a las nueve de la noche.